¡Hola! ¿Cómo está? Taoismo en español. Satori, igual. Realidad, río. Taikoku wa karyu nari. Un país grande es la cuenca baja del río. Capítulo 61. Un país grande aquí significa ser uno con el Tao. Me querrán decir, pero espérese un momentito. Usted dijo que un país significa mi propio holograma, ¿no? Sí, lo hice. Estar en el holograma es ser uno con el Tao o estar en el estado del Satori. ¿Qué? Esto significa que el holograma, la llamada realidad o el mundo, frente a nosotros es el Satori, ¿no? Sí, vivir en este mundo es el Satori. Mucha gente dice que algunas de las enseñanzas del Taoísmo y el Budismo Zen son contradictorios e incomprensibles. Entonces, ¿por qué, a causa de esto, no quieren aceptar que esta realidad misma es el estado del Satori? El Satori no es algo que se obtiene después de una larga mortificación dolorosa en la cuenca baja del río, que significa el holograma de usted, su vida o este mundo. Usted es uno con el Tao. Gracias. Hasta luego.